¡Vamos! Lo ha alcance sienta! Que sí, que sí, que sí. Espera, José, espera! ¡ lifecycle, Capróleo! Espana. ¡Quiet! Venga, ¡vamos, vamos! El otro día, en el partido de balonmano, hay una falta para que lo vean en la cara. El otro día, en el partido de balonmano, hay una falta para que lo vean en la cara. Arriba, por B.